Una vez más, la Estación Experimental Administración Loispo Colombre llevó a cabo el tradicional taller de híbridos de maíz. El mismo tuvo lugar en sus instalaciones y fue allí donde se llevó a cabo la decimosegunda edición. Expertos de esta área hicieron la presentación de los diferentes resultados que arrojaron los ensayos que llevó a cabo esta institución en nuestra provincia, como así también en Salta y Santiago del Estero. Conozcamos en esta primera parte el comportamiento de las variables meteorológicas. La campaña estuvo caracterizada principalmente por altas temperaturas, por una gran cantidad de horas con temperaturas mayores que 30 y que 35 grados, por humedades relativas muy bajas y por escasas precipitaciones. En realidad fue general en toda la provincia, pero hubo una marcada heterogeneidad en la distribución de las precipitaciones. Hubo zonas donde en algunos meses llovió un poco más y otras que estuvieron muy castigadas y después se dio vuelta el panorama. Por ejemplo, tenemos que el mes de noviembre fue muy seco para toda la zona. En el mes de diciembre se recompuso un poco las precipitaciones, pero de todas formas predominaron valores que estuvieron por debajo de lo normal. En el caso del mes de enero fue muy seco, básicamente para toda la provincia. El mes de febrero también fue muy seco, pero en el sur de la provincia tuvo una leve recomposición, mientras que en la zona de Burrullacú fue la zona más castigada. En el mes de marzo se dieron vuelta las cosas. En el sur fue la zona más castigada y la zona de Burrullacú tuvo un pequeño repunte. Y el mes de abril fue el mes en que llovió más. Las temperaturas fueron elevadas. En el caso de las temperaturas máximas absolutas de la campaña, en algunos lugares estuvieron entre 42 y 44 grados centígrados, especialmente en el mes de diciembre, que aunque el mes fue térmicamente normal, tuvo un periodo de unos 15 o 20 días, en donde las temperaturas aumentaron muchísimo. Como decíamos térmicamente, el mes de noviembre también fue muy caliente. Enero, con la falta de lluvias, encima se le incorporó el tema de las temperaturas. Y a esto, aparte, hay que agregarle las humedades relativas muy bajas. En el mes de febrero y el mes de marzo también fueron térmicamente elevadas. Nosotros hicimos un análisis de las últimas cinco campañas y lo comparamos con la campaña en curso. Y realmente, en el caso de las precipitaciones, las precipitaciones estuvieron muy por debajo de los valores que se dieron en las otras campañas, así como las temperaturas y por sobre todas las cosas, la humedad relativa. ¿En qué porcentaje? La humedad relativa mayor. ¿Las precipitaciones? Las precipitaciones, bueno, estuvimos en la campaña en un 60% de los valores normales. Y en algunos casos estamos hablando de un 13, un 15% y en el mejor de los casos estamos hablando de un 80%. Hicimos un análisis de los rendimientos de esta campaña y obtuvimos promedios de unos 3.500 kilos de acuerdo a los ensayos de fecha de siembra que lleva la sección grano. Y lo comparamos con la campaña 2010-2011 en donde en la campaña 2010-2011 los valores estuvieron cercanos a los 9.500 kilos mientras que en la campaña 2009-2010 estuvieron cercanos a los 10.000 kilos. De esta forma podemos ver la incidencia que tuvieron las variables meteorológicas este año en las bajas humedad relativa, las escasas precipitaciones y las altas temperaturas por sobre todo en los rendimientos de esta campaña. Hicimos un análisis teniendo en cuenta las cinco campañas anteriores desde el 2006-2007 hasta el 2010-2011 y sacamos estadísticos y los comparamos con la presente campaña. Y ahí pudimos encontrar que las características principales son que los valores de precipitación por ejemplo en el ciclo fueron la mitad de lo que fueron las campañas anteriores que los valores de temperatura por sobre 30 grados centígrados fueron casi el doble mientras que los valores de temperatura mayores a 35 grados centígrados fueron casi cuatro veces más de lo que fueron las campañas anteriores de referencia.